¿Qué pasa chavalada? Aquí seguimos con el subnótica, vamos a comenzar la aventura Seguimos con esa aventura, mejor dicho Vamos a recapitular rápidamente mientras que va cargando El último encuentro que tuvimos fue con los alienígenas Que, bueno, nos dimos con un arquitecto Que nos trolleó y se metió dentro nuestra Tenemos el 6-track, que también lo tenemos con el módulo de almacenaje Y creo que tengo que explorar hacia donde está la piloto La última ubicación que tengo en el PDA de la piloto Así que pues vamos a tirar por ahí, vamos a tirar por ahí Ya estamos por aquí Y bueno, creo que lo primero que voy a hacer antes de todo Hacernos comidita He localizado información importante Espero que la investigue ¿Esto ayudará a construir tu cuerpo? No sé qué encontrarás, solo sé que es importante Vale, vale, pues hay que hacerle un cuerpo a este chaval El arquitecto tiene que salir de aquí Vale, cargada en el PDA Perfecto, tío, perfecto Tenemos la señal... ¡Oh! Artefacto de los arquitectos Artefacto de los arquitectos por tres, vale, vale, vale Y lo tenemos en verde Todos los alienígenas vamos a procurar que sea verde Encontré esto de aquí, tío Mira, mira qué pepino Estos son fragmentos de alguna... Estoy acojonado ahora mismo, tío Estoy buscando a ver si hay alguna zona Que pueda entrar Por aquí parece que puedo entrar Voy a dejar las luces encendidas en este viaje Porque así me entero de... ¿Qué pasa? Ah, vale Estoy acostumbrado aún Porque así sé por dónde está el SIGTRACK Y así me vale también a mí para... Vamos a ver por si tuviéramos que escanear Bincotas, perfecto Espera, metal reutilizado Entrada de banco de datos desbloqueada Vale, no nos perdamos Vale, también necesita... Voy a necesitar el láser, tío Voy a necesitar el láser, ruego No hay nada aquí, ¿no? Por aquí salimos Voy, voy para allá Necesitamos oxígeno Vale, que eso me daña, tío Loco Voy petadísimo Voy a dejar las cosas Y no encuentro otra entrada, tío No, 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 no Lo voy a dejar, lo voy a dejar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El arquitecto flipa con nosotros. Alan, Alan, ¿qué hacen dentro? Sí que tenemos buenos sueños. A veces puedo volar. A veces llego a Sam y no puedo alcanzarla. A veces estoy en mi vestido, defiendo mi tesis doctoral. Es una caja mezcla. Tu biofeedback indica que volar es el sueño más divertido. Por eso espero que tengas muchas más de esas. Principalmente para mi propia seguridad. Mira, una plantita. Bien. Si aquí hay focos, tiene que haber algo. Hay un bichaco lo que hay. Y diamante que no doy con ellos. No lo doy con ningún diamante. Vamos a seguir por aquí. Oh, ¿dónde está ese tío? No lo veo. Hostia, que lo tengo enfrente. Me cojo el huevo. Que me sigue. Hostia, que susto. ¿No te he dicho que te mantenga al margen, mujer? Eh, ¿dónde estás? Me llamo Margarit Maida. Este es mi territorio. Eh, Margarit. La puta. Voy a entrar. Oh. Bueno. Hostia, no me he traído. Mierda. Y no me he traído. Vamos a hacer una cosa. Hay oxígeno. Vale, vale, vale. Esto es más abajo, ¿no? ¿Dónde tengo yo mi citra que hay? Vale, vale, vale. Antes de meterme allí... Eh... Joder. No sé si traerme una baliza, tío. Necesito una baliza. Fundizando. Mírala. Ahí la tenemos. Y nos vamos a balizar. Esto es muy importante tenerla balizada. Oh, mira la base que tienen aquí. Margarit, Margarit. Que vamos a conocerte. A ver si es verdad que... Coño, qué guapo. Esto es una zona caliente, eh. Y esto seguramente sea... ¿Esto lo puedo escanear? No, no lo puedo escanear. Vale, bueno, vale. Vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. ¡Oh, la piscina! ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero mi piscina. Yo quiero mi piscina. Dame mi piscina lunar, por favor. ¡Bien! Ya tenemos piscina y la lunar. Así podemos cargar el citrack y... Y, ostia, montarnos ya en una zona. Un fragmento de cintura cristal para habitación grande. ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, qué guapo! Esto para planitos. ¡Hostia! Hay que darse un pinulo por aquí. ¡Hostia! Como mola la habitación ahí, tocha, ¿no? Se puede... ¡Qué guapo! Un fragmento de habitación grande. Todo esto que estamos viendo de decoración ahora mismo, de construcción, es nuevo. Todo esto es nuevo. Habitación grande. Esta habitación acristalada. ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo! A ver, no nos emocionemos, ¿no? Ya sé que no puedo entrar, tío. Pared... Partitiva para la habitación grande. ¡Oh, muy bien! Se puede separar. Vale, vale. No me deja. Por ahí no puedo. Bueno, tenemos que buscar una entrada, esto. Y ahora puedo seguir escaneando. Quiero escanearlo todo. ¡Oh, bueno! Voy a entrar por la piscina. ¡Qué cojones! Si no hay puerta, entro por la piscina, ¿eh? Sí, vamos a tener que entrar por la piscina. Al hecho, he visto el brown que tenía Margaret ahí. Ya me crucé con ella. Aquí tengo un brown. Bueno, vamos. Vamos para adentro. Vale, ¿yo puedo escanear tu brown? Sí. ¡Ojo! 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 Hay gente por aquí. ¡Margarit! ¿Dónde estás? Estás viendo que hay puerta. Vale. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado esta mierda, tío! ¡Ya, Margaret! ¡Tío! ¡Va a tope! Te he dicho que te alejes de mi territorio. ¡Hostia! ¡Qué pamo me ha dado! ¿Has entrenado esa cosa? La próxima vez le voy a meter a Ribbons, Altera. No estoy con Altera. Soy Robin Ayu. Estoy buscando información sobre mi hermana, Sam. Creo que podrías cruzar el camino. ¡Margarit! Dime que sí. ¡Dime que sí! ¡Jornalete! ¡Sugiero que no lo tengo en tu tiempo para entrar! ¡Y luego se me ha tenido hace marina! ¡Y luego se me ha tenido hace marina! ¡Tienes una base marina guapísima, cabrona! A ver, tengo que estar con la mano por sitio. ¡Qué guapo! ¡La mascota que lleva! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Bueno, pero, bueno, pero, bueno! ¡Pero, Bichaco! ¿Tú qué eres, Bichaco? ¿Tú qué eres, Bichaco? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer una cosita! ¡Vamos a sacanear ya! ¡A coger todo lo que se pueda, ¿no? Mira, por aquí... Unas notas para saber aquí esta mujercita. Estar geniales. Estar todo el tiempo... Estar todo el tiempo. Estar todas la mano. Si fuiste, ¿no? Todavía no me hacía sinc compte... ¿Se hagan trampa lo largo? ¿Sor�� I figured she'd float for a few days at least Enough for me to catch my breath But would she sink before or after I died of thirst I had a knife, a repair tool, and three liters of water At least I wasn't going to die of exhaustion Now, those reapers, they're practically all muscle But there's some fat in there I was able to keep warm and drink the water And I didn't have much But I had that repair tool So I had a spark It took a week to light that first fire And I know more about the burning properties of Reaper Fat Than I ever cared to I had to ration fires But as they burned, I could smoke meat That I carved out of the beast's rib cage Look at what he's mounted What a beautiful house What can I take? What do I do? Fragmento de modo de control Manual de pruebas No sé lo que es el manual de pruebas Esto entiendo que es el prawn Que me lo habrán dado o no Vale, fabricador de citra Vale, compartimento de fabricador Ya lo tenemos Que es el mismo compartimento que tengo Pero que puedo llevar a un fabricador Piscina lunar Perfecto, tío Quería mi piscina lunar Joder, quería mi piscina lunar Tienen investigaciones que tengo mucho que mirar, tío Tengo mucho que mirar Vale ¿Qué más me da? Snowfox ¡Hostia! ¡Hostia! La motito Entra a banco ¡Oh, qué guapa! Snowfox Snowfox Tío, ¿qué me dices? La Snowfox es una moto flotante personal diseñada para el recorrido rápido sobre una amplia variedad de terrenos Puesto que provee poca protección para el piloto Puede ayudar a evitar la mayoría de amenazas Especialmente cuando es mejorada con un módulo de salto ¡Oh! No intentes llevarla sobre el agua Un moto flotante de alta velocidad Pues son luces flotantes No, frontales, perdón Mientras esté subida a ella, será guay ¡Hostia! Ahí toma aquí ¿No? Otro vehículo de tierra Otro vehículo de tierra Aparecen tortugas en comparación de la... ¡Snowfox! Bueno, bueno, bueno Venga, pues vamos a seguir escaneando A ver qué más me da ¿Qué más me puedo escanear? El módulo de... New technology acquired A ver... Me da la cama Esta es su cama, tío Afechante de las nieves ¡Eh! Te escaneo No me parece que me deje pasar No me puedo meter en su prawn y robárselo, ¿verdad? Esto sería jamoncísimo Poder robarle el prawn Que cosita Que cosita Fragmento de planta térmica Perfecto, tío Quiero mi planta térmica Para darle calorcito a mi base Perfecto ¿Cuántas son? ¿Solo una? Son dos ¿Las tengo ya las dos? Sí Perfecto Perfecto Pues también tengo planta térmica de lujo Ahora sí Esa piscinita Alegría para el cuerpo Vale Tenemos piscina Perfecto Caloría recomendada Caloría recomendada Perfecto Vale, entra a la derecha Aquí Perfecto Vale, ahora preguntas que me hago Ahora que tengo la consola Ya que tengo la consola hecha Vamos a atracarlo Tenemos piscina De puta madre Una cosa que me pregunto Hoy es ¿Cabe todo? ¿Cabe el sin track Con Con el almacenaje? Pues lo vamos a ver ahora mismo No No cabe Presiona ahí Gira de ato Hostia Desconel Hostia Ole el tío ahí No ve estas cosas Hostia, gracias tío Estas cositas si me las puede ir diciendo Estas cositas para mi no creo que sean Es por liarme nada Echarme una mano Coño Porque no me hayan ni dado cuenta Hostia Que le meto aquí Y Y me lo desconecto Ah Y luego para conectarlo Bueno, para conectarlo si he visto Que me tengo que subir encima A ver Vale, lo que no me gusta Dejarlo ahí en medio Pero bueno Ya le iré cogiendo el rollo Vale, vamos a poner esto bonito Hostia, estoy quedando Que tenemos piscina Ay, ay, ay Bienvenido, capitán Aquí estamos Y bueno Y ahora que tenemos ya la piscinita Y tenemos la consola Vamos a tunearlo Vamos a ponerlo como Voy a poner lo mismo que Oye, que pasa Quiero ponerlo igual Que lo tenía yo en En el Subnautica Voy a hacerme un Un Sistra 2.0 Yo lo tenía que se llamaba Limoncito Que es mi pequeño niño Limoncito Luego teníamos la base Que es nuestra base ¿Dónde eran los colores? ¿Dónde eran los colores? ¿Dónde? 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 Ah, vale, vale El nombre blanco me gusta Sí El nombre negro Pues también me gusta Listo Y aquí tenemos Oh, a nuestro limoncito Sí, señor Sí, señor Que es chulo ¿De qué color tienes tú? Ya volá El Subtrak ¿Cómo lo tienes montado? ¿Le he puesto su nombre? ¿No? Imagino que sí Su nombrecito Y su color Ya tenemos al limoncito Que es chulo Que es chulo Que es chulo Que es chulo No me he enganchado Sí Ya estoy enganchado Y ahora salgo Me tengo que salir de aquí Oh 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 Que me explota la cabeza De verdad Que se ha puesto amarillo Oh Oh, que guapo Me ha explotado la cabeza Oh Que guapada Que guapada Bueno, bueno, bueno Bueno Ya Es que guapada Bueno, bueno, bueno Pues por aquí Por aquí me voy a quedar Por aquí me voy a quedar He avanzado muchísimo Estas tres horas Eh Diabol, tío Pásate por aquí Me he echado una mano Así con estos pequeños Consojos que me estás dando Que me están viniendo De puta madre Y bueno Voy a beber agua Que estoy de palique Vamos a guardar aquí Y me voy a marchar, tío Pásate, pásate Para estos pequeños consejitos Coño Si Que me da Que me da mucho gusto, tío ¿Verdad? Me da mucho gusto Y Y Y no me spoilees mucho Que me encuentre yo Pues ahí los biomas Y estas cositas Pero cositas como Los del Sistra Y tal Esos pequeños tips Esos pequeños consejos Claro que te dejo Como no te voy a dejar De hecho Me encanta Que me los des Porque así voy avanzando Mucho más rápido Y tampoco No me estás expoliando Nada de la historia Simplemente algunas cosas Que no me he dado cuenta De cómo se hacen Así que Pues nada Me voy a quedar por aquí Tío Me voy a quedar por aquí Un abrazo Un abrazo, chicos Un abrazo Un abrazo Un abrazo